Nuestro país urge de la creación de una política que busque erradicar el abuso contra la mujer. Al menos es lo que dijo el coordinador de derechos humanos de la UCA durante el programa Sabatino Sin Su Permiso. 318 mujeres fueron asesinadas durante el 2016, 420 en el 2017. En lo que va del 2018 ya van más de tres. El más reciente caso es el de la doctora Rosa María Bonilla. Pero lamentablemente el clima y la crisis de violencia que tenemos no permiten poner de manifiesto y poner en valor lo grave que es. Para el coordinador del Instituto de Derechos Humanos de la UCA, las cifras de mujeres asesinadas son alarmantes. De ahí la urgencia de proteger a este sector. Son cifras alarmantes. El problema es que como vivimos en un clima y una crisis de violencia, si nosotros vemos el porcentaje de las personas que son asesinadas es mucho mayor, el de los hombres y las mujeres, y esto lo que hace es como si este dato no fuera relevante. Plantea la creación de una política que permita erradicar el abuso contra la mujer. Desde mi punto de vista es una cuestión del hecho, es decir, es una cuestión de cuál es el bien jurídico que se está atacando. Es una cuestión que es posible que en el siglo XXI existan todavía muertes de mujeres por el mero hecho de ser mujer. Además, pide a las autoridades trabajar a profundidad en los casos para que no queden impunes. ¿Tenemos la voluntad real de investigar estos casos o solo ponemos el título de feminicidio cuando es un caso mediático? Y en los otros casos nos quedamos con el homicidio grabado, que al final va a ser mucho más fácil de acreditar.